La BAM en la city, ya aterricé Quiero comer tu culito que hoy no desayuné Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello Ese es tu sello, vine solo para verte, quiero mi premio Hace diez horas que estoy en la city, pero ya voy nueve dándote Ya cancelaste dos Didi y tus amigas amándote So nice, ok, te veo después, pa' darte again Viene de camino al lobby del hotel Olor a tabaco cuando te besé Y sé que tú no fumas, llégate a la una Algo distraída, igual que clave Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no, bebé Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no, bebé Lo llamo a Catrela y le digo, está loca, me queda en el jodido Y Cato me dice, también tengo uno jugando conmigo El culo grande, los ojos bellos, el pelo lacio, tatuaje en el cuello La pierna es el númerotico, 30 grados, baila, si, conmigo Para tatuaje en el cuello, si, el pelo negro, y si, de silicona, si, se vieron la noche We've been fucking that thing, girl Y por la noche, y a por el día, ¿qué lo diría? Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no, bebé Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no, bebé Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no, bebé Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no, bebé Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que era el único